mis queridos suscriptores me acabo de topar con este vídeo en la cuenta de instagram de syscon como ven en pantalla juan david era interpretando la caja tocando la caja así como lo escuchan lo hace de manera espectacular así que quise compartirlo con todos ustedes que polifacético que es este señor de verdad mil respetos para él vamos con este vídeo que espero que sea tu agrado tanto como el mío la verdad me gustó muchísimo como interpreta este instrumento un saludo ¡Vamos!